El partido yo creo que va a ser bastante disputado, un partido bastante complicado en el sentido de que nos enfrentamos a uno de los equipos más serios, más disciplinados y más ordenados de la categoría y no cabe duda que lo vamos a tener pues muy difícil, encima es en su casa, nosotros también somos el equipo que no jugamos algo y yo espero que en ese sentido pues el error ese de la necesidad de tener que ganar y demás no nos afecte negativamente. Una vez ya finalizando la temporada y viendo el lugar que ocupamos pues yo creo que a nadie le amarga un dulce y ahora queremos luchar por eso, por intentar optar a entrar en la tercera división bien de una manera directa siendo campeones o bien por vía de la promoción de ascenso con el segundo clasificado de la provincia de Las Palmas. Todo se decidirá este fin de semana, nosotros tenemos que viajar a Hierro para jugar contra la frontera y después esperar otros resultados, lo que está claro que a nosotros solo nos vale la victoria.